Todo lo que veo me recuerda a ti No creo que esto acabe así Sé que sola tú sigues pensando en mí Volverte a ver y volver a sentir Dicen que ahora amas con locura Pero sé que él no te hace sonreír Que no das el paso porque tienes dudas Pero con él no serás feliz Recorrí medio mundo tratando de buscarte Ignorando que te tenía delante Verá que al fin logré encontrarte Libraré mil batallas para conquistarte Y él no quiere que te vea Y yo vuelvo como siempre Soy el motivo de sus peleas Y eso hace que mis ganas aumenten Y otra vez, tu corazón vuelve otra vez A caer entre sus brazos Y olvidándose mi piel Dejándola en mil pedazos Tu corazón vuelve otra vez A caer entre sus brazos A caer entre mis brazos Y otra vez, tu corazón vuelve otra vez A caer entre sus brazos Y olvidándose mi piel Dejándola en mil pedazos Tu corazón vuelve otra vez A caer entre sus brazos Busquemos la razón Para tú y yo esta noche Llévenos a solas Que él no entiende de amor Que entre tú y yo Hay algo que nadie controla Nosotros nos evitamos Y luego Como oferta nos juntamos fuego A sentirte al tocar Tal besarte mami De nuevo pecamos Tú sabes que la amo Y desea estar conmigo No seré yo Quien decide su destino No te das cuenta Que esto es diferente Nací para amarla Y lo haré eternamente Yo no quiero que te vea Pero tú vuelves como siempre Aunque tú no lo creas Soy yo el que está en su mente Oh, señor Quiero que vuelvas conmigo No te guardaré rencor Y estaremos siempre unidos Y otra vez Tu corazón vuelve otra vez A caer entre sus brazos Y olvidándose mi piel Dejándola en mil pedazos Tu corazón vuelve otra vez A caer entre sus brazos Y caer entre mis brazos, bebé ¿Y entonces qué hacemos? Si los dos la queremos Déjala que decida Que quiere su vida Aunque la eches de menos Piensa que algo falla Si piensa en mí Recuperaré lo que un día perdí Yo no puedo evitar Lo que siento Por él debo dejarte ir Y olvidemos el pasado Y empecemos de cero Te busqué tanto tiempo Que aún no me creo Que te tenga de nuevo Prometo estar siempre junto a ti Viviremos cada día sin fin Que todo es porque te quiero Que porque sin ti me muero Y otra vez Tu corazón vuelve otra vez A caer entre sus brazos Y olvidándose mi piel Dejándola en mil pedazos Tu corazón vuelve otra vez A caer entre sus brazos A caer entre mis brazos Y otra vez Tu corazón vuelve otra vez A caer entre sus brazos Y olvidándose mi piel Dejándola en mil pedazos Tu corazón vuelve otra vez A caer entre sus brazos Oh, 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 oh Gracias por ver el video